Yo vengo de abajo, más allá del olvido Mis tigueres son todos caballeros, pero andamos activos Y cuida si nos falla, de una vez iniciamos batalla Como soldados buenos, no morimos en la raya Y si caigo en el suelo, lloren Espero que a mí me valoren, que me quieran envidia y me adoren El día de mi entierro, no me oren Busca el responsable y no lo perdone, no, no Yo soy un G, un tigueron completo, completo Un bandolero, no lo saque concepto, esto Ya tengo el plan en efecto, y en mi ciudad ya yo soy como esco Kilo, fresco, sol completo Y cuando llegue el mañana, bien tempranito por la madrugada Con la noticia más amarga, que un ser querido de tú la se larga ¿Con qué condolencias se puede reemplazar un alma? Solo saque el fuete y cobra con karma Que Dios siempre cuide de mí, yo tengo mucho enemí Yo les da mucho de mí, aún me juzgan a mí Aquí cualquiera te saca del juego Balando la muerte por lo menos, pa' liberarme de un trueno Yo vengo de abajo, más allá del olvido Mis tigueres son todos caballeros, pero andamos activos Y cuidado si no fallan, si una vez iniciamos batalla Como soldados buenos, no morimos en la raya Y si caigo en el suelo, lloren Espero que a mí me valoren, que me quieran envidia y me adoren El día de mi entierro, no me oren Busca el responsable y no lo perdone No, no Lo mío tampoco está pa' ti, si tú te pones pa' mí Aquí no podemos morir Rejero de sangre hasta que te quiera decidir Y si hoy es que me toca Que siempre fue real que salgas de tu boca Con dos FN yo estuve activo En una balacera de gloria me sentí vivo Y no sé por qué Nadie te valora cuando estás vivo Dios sabe lo que hace y él sabrá por qué No es siempre que las acciones tendrán por qué Siempre será por egoísmo tener toque Y a veces eso ni te vale de qué Yo no de abajo, más allá del olvido Mis tigueres son todos caballeros Pero andamos activos Y cuidao si no falla De una vez iniciamos batalla Como soldados buenos, no morimos en la raya Y si caigo en el suelo, lloren Espero que a mí me valoren Que me quieran envidia y me adoren El día de mi entierro, no me oren Busca al responsable y no lo perdone No, no No, 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 no No